Puerto Real Por otro lado, el club náutico entrocadero acogió durante el sábado y el domingo la Copa de Andalucía para las clases Raceboard, Tecno Sub-17 y Tecno Sub-15. En Tecno Sub-15 el primer puesto fue para Lucía Guardiola, windsurfista del club náutico Puerto Cherry. En Tecno Sub-17 el podio fue copado también por el club náutico Puerto Cherry con Jaime Aragón como campeón. Por su parte, Álvaro Rivera del club náutico Marítimo Benalmádena levantó la Copa Autonómica de Raceboard.